El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con la actriz Ana de la Reguera. Por medio de su cuenta de Twitter, López Obrador dio a conocer el encuentro y agradeció el apoyo de artistas y promotores culturales. «Nunca olvidaré el apoyo de artistas, actores y promotores de cultura que nos acompañaron hasta en los momentos más difíciles, como Ana de la Reguera, Los Vichir, Damián Alcázar, Dolores Heredia, Eugenia León, Héctor Bonilla, Epigmenio, Mandoki, Regina Orozco y muchos corazones más», escribió. El tabasqueño posteó una fotografía con la actriz veracruzana. Esta mañana, López Obrador valoró la madurez política de quienes no votaron por nosotros, la cual se ha reconocido en el mundo. Al reunirse con ingenieros civiles, López Obrador reiteró su propuesta de impulsar 25 proyectos prioritarios, incluyendo terminar programas que están hoy en marcha, como el tren a Toluca y los 52 hospitales que, precisó el morenista, siguen en obras. López Obrador señaló que existen varias obras sin terminar en el país, las cuales no será posible concluir en un año, pero se irán concretando a lo largo del sexenio. Más noticias en MSN Diego Luna lleva a sus hijos a Disney. Galería de Grosby Group ¡Gracias! 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 ¡Gracias!